Muchas gracias. A pesar de la turbulencia entre algunos bancos regionales, el Banco Central de Estados Unidos reiteró la semana pasada su compromiso sólido con retornar la inflación a su meta declarada de 2%. Con ese propósito, la última reunión del Comité de Mercado Abierto aprobó el noveno aumento consecutivo en la tasa de interés de los fondos federales, en un cuarto de punto porcentual, a un rango de entre 4,75 y 5%. El Banco Central dispone de muchas herramientas diferentes para mantener tanto la estabilidad financiera como la de precios. La estabilidad financiera requiere regulación y supervisión más estricta del sector bancario, junto a ejercer la función del Banco Central de prestamista de última instancia. Combatir la inflación demanda elevar las tasas de interés y reducir la cartera de activos del Banco Central. Sin embargo, como resultó evidente la semana pasada, las tasas más elevadas de interés pueden lesionar los activos de los bancos, mientras que los depositantes pueden perder de confianza al sistema bancario. No obstante, como lo describió la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cito, apretar las condiciones financieras puede funcionar en la misma dirección que elevar la tasa de interés, equivalente a un aumento de la tasa o quizás más que eso. Fin de la cita. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.